¡Hola! ¿Qué tal bitercitos y bitercracks? ¿Cómo me les va el día de hoy? Yo por acá todo bien, todo chévere, contento porque revisando mi canal encontré que el vídeo de los peores descaros de Garena fue muy apoyado por ustedes y por supuesto hay bastante material como para sacar una segunda y hasta una tercera parte. Así que como ya deben de imaginarse en el vídeo del día de hoy tendremos un top de otros cinco descaros de Garena hacia nosotros y esta vez si está fuerte, nos duele Garena de verdad. Lo único que me alegra el día es saber que existen páginas muy confiables que nos permiten tener diamantes sin necesidad de gastar nuestro dinero. Pues quería contarte que hay una forma muy divertida de ganar diamantes gratis para Free Fire. Se trata de Betsing, una plataforma gratuita de minijuegos de todo tipo. Es allí donde puedes dedicarte a jugar, divertirte y lo más importante, ganar premios. Sí, claro que sí. Les cuento que hace poco me encontré con un reto de un juego de un gusano de arena donde tienes que sobrevivir el mayor tiempo posible e ir destruyendo a los enemigos que se interpongan en tu camino. Pero no he podido romper mi récord otra vez para lograr subir de posición en el ranking. Y es que si haces un puntaje alto en el juego puedes alcanzar las primeras posiciones y así ganar muy buenas recompensas en monedas. Por ejemplo mi gente, si alcanzas el primer lugar puedes ganar un millón de monedas. Si quedas en el segundo lugar puedes ganar 500 mil monedas y en el tercer lugar pues ganas 300 mil monedas y así sucesivamente. ¿Y para qué sirven estas monedas? Para canjear premios de todo tipo que podemos ver aquí en la página de premios de Bexing y que también dejaré en la descripción de este vídeo. Yo la semana pasada quedé dentro de los primeros lugares en uno de estos retos y después de jugarme las monedas en los deportes acumulé las suficientes monedas para el premio de diamantes que quiero reclamar ahora en este momento y lo van a ver. Y sí mi gente, andaba con casi pocos diamantes para los eventos que hay así que gané y reclamé mis 1040 diamantes. Y bueno, al instante me llegó un correo solicitando mis datos que serían el ID y mi nombre completo. Una vez que hice todo eso me llegó al correo una confirmación y listo mi gente. Pasamos de tener 89 diamantes a tener 1181 como pueden ver. La verdad que estoy muy agradecido. Demasiado. Los invito entonces a que participen en el reto e intenten superar mi puntaje y quedar entre los primeros 100 jugadores para que sí tengan más posibilidades de tener más monedas y ganarte muchos más diamantes. Y bueno, si lo hacen pues me envían un mensaje a Instagram y les regalo un buen saludo. Así que traten de superarme. Ahora que les gustó la idea de los diamantes pues la página se las dejo abajo en la descripción para que puedan participar, ¿ok? Y una vez explicado todo esto de manera bonita y confiable, por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Uno de los descaros más populares al momento se trata de un emote que acá en nuestra región lo consideramos exclusivo por lo antiguo que es y por el hecho de que pocas personas lo tienen. Y bueno, sí se puede considerar exclusivo. Estamos hablando del emote Pío Pío que salió el juego para diciembre el 2018 en el pase élite revolución steampunk. Imagínense mi inglés es vacancísimo, ¿ah? Este pase élite sí que le ve en la cara porque siempre les gusta sacar cosas que hay dentro de éste. Lo que me parece bastante injusto por parte de Garena es el hecho de que este mote venía dentro del pase élite, o sea, el que tú comprabas por 600 diamantes. Tengo entendido que todos los pases élites son exclusivos dicho por la boca de Garena mismo, pero aún así decidieron sacarlo otra vez en venta pero en Indonesia. Acá no porque acá no nos quieren, pero quién quita que lo vuelvan a meter, aunque ahí sí explotaría la comunidad. El emote, como ya muchos deben de saber, empezó a hacerse popular de manera muy acelerada debido a que pocos lo tienen y muchos lo desean. Hasta yo, porque créanme que yo no lo tengo. Yo dejé de jugar en esos tiempos. Resulta que en Indonesia para noviembre del 2020 tomaron la decisión de implementarlo a la tienda por un precio bastante accesible a tan solo 350 diamantes, cosa que para ser un emote bastante antiguo y exclusivo entre comillas, yo lo veo bastante barato. Cualquier persona lo puede tener, créanme cualquier persona. Dudo bastante que metan este emote a nuestra región conociendo lo tóxico que somos. Aunque en caso de que a Garena le dé la gana de hacerlo, pues lo hace y ya, porque sabes que ellos dicen y hacen lo que les da la gana. Es su empresa y es su juego y pueden hacer lo que sea. Deseo que me dejen en los comentarios qué opinan acerca de este descaro por parte de Garena, el hecho de que hayan implementado un emote antiguo a la región de Indonesia y si creen que acá va a volver a salir. Y en caso de que salgan, ¿cuál sería su reacción? Otra polémica por parte de Garena hacia nosotros ocurrió hace poco en el evento de octubre de este año, o sea, el 2020. El muy polémico evento web Dawn Muerte resultó ser uno de los más juzgados a la fecha por dos razones importantes. Una es el regreso del set Dawn Muerte, uno bastante épico y muy bien diseñado que están viendo. O sea, a mí me gusta este traje y bastante. El haber reciclado este skin para otra vez meterlo en un evento reciclado, o sea, un evento donde vuelven a meter un traje antiguo, es bastante polémico y un descaro bastante grande, pero ese no es el punto fuerte. La otra polémica o descaro bastante grande es haber introducido al juego otra vez la mochila Susurro de la Muerte del famoso Pase Elite Revolución, que entró al juego para mayo del 2019. Ya es bastante veterano, pero no tan antiguo ni exclusivo. El descaro de la mochila fue tan grande que simplemente decidieron reciclar esa mochila del Pase Elite Revolución y pintarla como si nada ha pasado, o sea, la cogen, la pintan y la vuelven a vender como que fuera completamente distinto. Hay que aceptar que quedó muy épica. A mi gusto personal me encanta esta mochila porque los colores que tiene, puf, son de maravilla. A mí me gusta, me gusta bastante esta mochila, pero igual no se salva. Si la mochila del Pase Elite Revolución era Buenarda, ahora pintada es mucho mejor. Pero igual, eso nos quita el hecho de que Garena se aprovechó de la popularidad de esta mochila para sacar dinerillo, mi gente, o sea, para venderla como si fuera otra cosa. En esta ocasión solamente le cambiaron los colores y el nombre nada más porque ahora se llama Mochila Día de Muertos. Opino que fue muy mala decisión por parte de Garena el aprovechar de esta forma los eventos. Hoy en día existen tantas ideas que hasta la propia comunidad de Garena hasta nosotros mismos les enviamos ideas para que la saquen en vez de estar reciclando cosas. Como es el caso de esta mochila, que por cierto, lo vuelvo a repetir, estás muy buena, ¿eh? Pero igual, no me parece que la hayan reciclado y que hayan hecho exactamente lo mismo pero con otros colores. Un descaro bastante grande y que también fue hace poco fue para la agenda semanal de noviembre, exactamente para el día jueves, donde podemos apreciar una pared glue, una caja, una tabla y un sartén. Todos con la palabra bulla. Caja mega descuento resulta ser un descaro bastante grande por el hecho de que para obtener los objetos que ves ahí debes comprar las cajas, o sea, gastar diamantes, y los premios terminan siendo cosas que ya han salido en el juego. Y dos de esas terminaron siendo la tabla y la caja de muerte, las cuales dieron gratis hace unos días atrás. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando, Garena? Es allí donde te pones a pensar por qué Garena está metiendo de relleno algo que sacó hace poco y de manera gratis, o sea, nos pone a pensar bastante. ¿Por qué? Si vas a hacer algo para que gastemos diamantes, al menos que sean cosas nuevas, como mínimo cosas que sean antiguas, pero que no hayan sido gratis, y más aún si fue recién. Los dinos siempre serán los trajes más queridos para la comunidad de Free Fire, debido a lo llamativos que son. Es allí donde Garena aprovecha nuestras debilidades y por millonésima vez saca un evento donde hay trajes de dino para que así gastemos diamantes. El descaro aquí es el hecho de que otra vez, como ya había dicho, volver a meter al juego los dino por millonésima vez, ya que siempre los andan metiendo en eventos. Resulta que hace poco en noviembre del 2020 volvieron a meter un evento donde hay un traje de dino, pero esta vez a tu elección, o sea, lo bueno y lo chévere es que podías escoger el dino que quieras ganar, en caso de que tengas repetido a los otros. Este evento se llama el paraíso del dino, lo cual consta de escoger cuál premio deseas obtener y listo. Hace poco hice un vídeo en donde comentaba los eventos más caros de Free Fire, o sea, los eventos que más estafan y por supuesto, este tipo de eventos como el que está ahora, es el que más dinero sacan en el juego. Ya se darán cuenta el por qué. Como les había comentado, aprovechan el hecho de que los trajes de dino son bastante queridos por la comunidad para así poder meterlo como prioridad, o sea, como traje principal, como premio principal. O sea, el más caro de todos y el más difícil de obtener, al menos que te gastes una buena cantidad de diamantes. Ya que este evento se trata de conseguir tokens especiales que están allí y así ir subiendo de nivel hasta obtener el premio principal, que es el último. Y es allí donde te gastas todos los diamantes que tienes para poder obtenerlo. Aquí el descaro se los resumo muy rápido. Aprovechan al dino que es muy deseado para que así gastes muchos diamantes para obtenerlo. Fin. Esto que verán ahora lo dejé para último debido a que ya pasó hace mucho tiempo. Para los que son nuevos en Free Fire, para julio del 2019 sacaron unas cajas invernales donde abriéndolas podías obtener premios que de verdad no importaban mucho. El motivo por el cual se volvieron populares es que dentro de ellas tenías la oportunidad de ganar 999 diamantes y hasta 9999 diamantes. Era bastante complicado, pero sí había posibilidades. Aprovechando el precio de las cajas que estaban en 25 diamantes, muchas personas decidieron abrir y abrir la mayor cantidad de cajas posibles y así ganar el premio mayor. Y como pueden darse cuenta, algunas personas, incluyendo youtubers, lograron obtener los 9999 diamantes, que serían casi 100 dólares en diamantes. Entre los youtubers que aprovecharon el bug, como quien dice, tenemos a Mr. Steven, Tedonato, Punisher, entre otros. Pero no todo fue alegría ni felicidad con tantos diamantes ganados. Para Garena fue una pérdida completa. Lo que hizo Garena luego de esto no tiene perdón alguno. Resulta que días después se les ocurre empezar a banear todas las cuentas o la mayoría de quienes habían aprovechado el bug para ganar diamantes de más. Y como ya sabemos a Garena no le gusta perder, tomaron la decisión de quitarle los diamantes a las cuentas que habían ganado bastante y devolverles solamente los diamantes que habían gastado en ello. O sea, tenías suerte si es que te devolvían o si no estabas baneado por completo. A otros youtubers como Punisher tuvieron la mala suerte de que les suspendieron las cuentas por motivos de fraude, según ellos. O sea, se las suspendieron hasta en directo. Ese video es épico. Me parece bastante descarado del hecho de que por culpa de sus errores como solución le den el banear o suspender cuentas a las personas que aprovecharon esto. Hay que entender que primero fue error de ellos mismos al hacer este tipo de eventos, sabiendo que hay muchos youtubers que tienen el dinero suficiente como para invertir y tratar de ganar los premios principales. Asimismo, hay gente con dinero que no son youtubers y también podían gastar dinero y gastar en estas cajas y ganar. Así que este evento pasó a ser un descaro completo por parte de Garena al no aceptar su pérdida y suspender a muchas personas que le ganaron en su propio juego. Muy mal por parte de Garena. Como había prometido en mi video pasado, enviaré tres saludos más a mis seguidores en Instagram. Empecemos con Carlos Salazar, un gran suscriptor que siempre está pendiente a mis publicaciones y dando like. Un fuerte abrazo, Carlos, a la distancia. Por otra parte, un saludo para Ángel17141965, quien nos siguió en Instagram y muy amablemente nos pidió un saludo. Muchos abrazos a distancia y gracias por el apoyo. Y como último tenemos a Changoblox y a su hermano que están pendientes de los videos y siempre dejan su like. Eso es bastante bueno saber. Un abrazo a distancia a todos. Me encantaría poder saludar a todos en el video, pero es imposible, mi gente. Así que si desean saludos en el próximo video, pueden seguirme en mi Instagram personal, ariel-zurita, donde escojo al azar a los siguientes para saludar. Y sí, mi gente bella, estos han sido hasta ahora otros cinco descaros por parte de Garena hacia nuestra comunidad de Free Fire. Me parece bastante feo tener que hablar las cosas como son, pero de verdad hay momentos en los que Garena no nos considera cuando hace este tipo de cosas. Es verdad que a veces hace eventos gratis, pero como siempre he dicho, les gusta hacer una cosa bien y luego hacer dos mal. Me gustaría que en los comentarios me dejen qué opinan acerca de estos temas y ya saben que si les gustó el video pueden dejar un buen like, que siempre viene bien. No olviden compartir el video con sus amigos y suscribirse si es que son nuevos. Es un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Por mi parte, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.